Pues mira, yo vengo del sur de España, de una ciudad que se llama Cádiz, que está en Andalucía, no sé si sabéis dónde es, y bueno, pues mi universidad allí, yo estoy en Madrid estudiando, que es la capital de España, propuse la oportunidad de hacer un Erasmus Internacional, fuera de Europa, y la verdad, pues allí con una amiga hablando y tal, le dijimos, oye, pues nos vamos a Argentina, que seguro que va a ser un año súper de experiencia, de aprender muchas cosas, de conocer gente nueva, y nada, yo por ejemplo me quedo un año, que lo normal es quedarse un trimestre, un semestre, pero yo decidí quedarme un año, que acabo aquí mi carrera de veterinaria, y nada, con muchas ganas, llevo aquí un poquito de tiempo, pero bueno, aquí encantado de recibir a la gente, y que me reciban mejor todavía, ¿sabes? En este tiempo, en estos primeros días, ¿qué es lo que ves aquí en la Universidad de Río Cuarto? ¿Qué diferencias percibís? O sea, al final sí que, viniendo de allí de España, se nota un poquito la diferencia, pero lo que más me gusta es cómo te recibe la gente, o sea, que llegas aquí solo, tal, no conoces a nadie, todo el mundo te recibe con los brazos muy abiertos, y la verdad es que eso me sorprende y me agrada, ¿sabes? O sea, yo creo que eso es lo que más me destaca de aquí, pero bueno, todavía me queda mucho por conocer, ¿sabes? Me queda aquí un año por delante y eso. Y la posibilidad de contactarte también con estudiantes de otros países. Claro, también, eso es bastante... o sea, no es algo que haga yo en mi día a día, ¿sabes? Entonces, estar ahora reaccionándome con gente de muchos países diferentes, al final aprendes mucho de muchos lugares diferentes, y eso. Y poder viajar a otros sitios, que hacer amigos entre nosotros, ¿sabes? Y yo que venga y poder invitarlos, que me inviten ellos y eso. Yo estoy en la carrera de Ingeniería Química en Bolivia, Tarija, y mi carrera pertenece a lo que es el Mercosur, y ellos tienen un proyecto que es marca que las ingenierías pueden hacer un intercambio por un cuatrimestre a diferentes países. Entonces, el programa dura tres años y yo soy la tercera persona que fue de intercambio, y este año me tocó venir a Argentina y me he animado, porque quise vivir la experiencia de conocer otras culturas, hacer la internacionalización de las materias, de cómo es la enseñanza en otros países, entonces, por eso me he animado. Y en estos primeros días, ¿cómo va la experiencia? ¿Qué cuestiones vas observando? Que los docentes, tanto docentes como estudiantes, son muy buena gente, te reciben con mucho cariño, te ayudan, te incluyen, te dan mate para que puedas hacerte tus amigos, entonces, te colaboran bastante, entonces, me agrada mucho cómo son las personas aquí, son muy amorosas al momento de hablar con uno, entonces, fue una experiencia bonita hasta las dos semanas que voy aquí ya. ¿Y qué expectativas tenés? ¿Qué esperas llevarte de este viaje? Experiencias, tal vez, poder conocer más de Argentina, saber la cultura de Argentina, poder aprender las materias que estoy llevando, de una forma que cuando vaya a Bolivia pueda contar mi experiencia, cómo es la diferencia, poder hacer ese intercambio de información cuando vuelva. Sí, yo acá estoy haciendo una instancia de doctorado en el extranjero, porque yo estoy haciendo el doctorado en Italia, en ciencia del fármaco, de los medicamentos, y nosotros tenemos que hacer una instancia obligatoria en el extranjero. Y allá, en mi laboratorio en Italia, he hecho la tesis de grado con una compañera argentina, que ahora también trabaja en mi laboratorio acá, que es el laboratorio de terapia fotosensibile y biología tumoral de la profesora Julia Lamberti, y entonces, nosotros hemos quedado en contacto por todo el tiempo, y con un enlace entre los proyectos, yo me he venido a hacer unos experimentos acá en el laboratorio. Y me quedo hasta marzo de 2025. ¿Y hasta ahora cómo es la experiencia, el contacto con los profesionales, con los compañeros? Sí, acá tienen un sistema muy bien organizado, en el laboratorio hay investigadores de calidad, en realidad son todos muy amables, muy disponibles para lo que sea, desde la búsqueda del apartamiento hasta la tarjeta por el autobús, por el colectivo. Sí, entonces sí, me estoy encontrando muy muy bien. Sí, sí, sí.